Las campañas políticas quedaron atrás, la política se hace con inteligencia, con estrategia, no con el hígado. En la campaña política nos dimos hasta con la cubeta, pero hoy nos sentamos a dialogar y a construir acuerdos por este país. Entonces, eso es muy importante y lo que hoy estamos construyendo es eso, acuerdos por el país, acuerdos por México, acuerdos por Campeche, así que en un diálogo de respeto, jamás, jamás por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores ni de Gobernador Constitucional del Estado de Campeche habrá sumisión nunca, jamás renunciaremos a nuestras facultades constitucionales que tenemos en el Estado, es nuestra responsabilidad, pero nosotros vamos a trabajar de la mano, vamos a apoyar, vamos a respaldar todas y cada una de las acciones que emprende el gobierno de la República a favor de los mexicanos. Y donde haya acuerdo y consenso, como lo dije, vamos a apoyar con todo y donde no lo haga, lo vamos a señalar con firmeza y con claridad, siempre acompañado de una propuesta, porque lo que queremos es que a México le vaya bien. ¡Gracias!